Lo único que sé es que es posible, que se puede conseguir. No se trata de pensar si es posible o imposible, no, no, la pregunta no es esa. Yo ya te aseguro que es posible. Todo es posible. Esto se trata de pasar de, oye, lo puedo conseguir a, oye, lo he conseguido. En esto se basa todo. Para eso solo hay una fórmula, solo hay una fórmula, y es ser imparable. Alguien que es imparable ve un obstáculo y lo rodea. Si es demasiado grande, lo salta. Si es demasiado alto, lo escala. Y si no lo puede escalar, lo destroza. Esto no se basa en cambiar a la gente para que la gente lo consiga. Esto se basa en cambiarte a ti, en cambiarme a mí para que nosotros lo consigamos. Porque si somos ejemplo de cambio, va a ser mucho más fácil que la gente quiera cambiar. Porque se van a preguntar, ¿cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Cómo lo hemos hecho? Si alguien ve que este tío, ese tío o aquel tío lo ha conseguido, va a preguntarse, ¿qué ha hecho para conseguirlo? Y ese, y ese, es el mayor secreto para conseguir que la gente cambie. Porque sí, van a haber problemas, porque sí, van a haber obstáculos, pero van a ser pasajeros. Pero sí, va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que no vas a saber qué hacer, claro que sí, pero van a ser pasajeros. Tú imagínate que vas por una carretera, imagínatelo, vas por tu carril y vas corriendo. ¿Ves un obstáculo y qué vas a hacer? Lo saltas. ¿Ves al siguiente y qué vas a hacer? Lo escalas. ¿Ves al siguiente y qué vas a hacer? Lo destrozas. ¿Prefieres hacer eso o pararte? Tú verás. ¿Prefieres destrozarlo o destrozarte? Tú verás. Es que la gente ve una pared y se frena. Es que la gente ve un obstáculo y dice, eh, hay que pararse. Y yo que sé, a mí no me para nadie. Porque si tú no eres así, porque si tú no paras, tienes la jodida ventaja. Porque lo único que tienes que hacer, lo único que tengo que hacer, lo único que tenemos que hacer, es hacer esas cosas que la gente teme. Y lo único que no hay que hacer, es hacer esas cosas que la otra gente no se puede resistir a hacer. Lo voy a repetir una vez más. Tenemos que hacer lo que la gente teme hacer. Y tenemos que dejar de hacer lo que la gente no se puede resistir a hacer. No solamente es una lucha con los obstáculos, no, 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 no. Ser imparable, ser imparable, es que no te pueda detener nada, pero tampoco tú. Porque ser imparable no se basa solo en ver esa pared que viene ahí, ese obstáculo que viene allá, esa roca que está llegando. No, 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 no. Significa también darte cuenta de ti, darte cuenta de cómo te estás saboteando, dándote cuenta de cómo te estás jodiendo a ti mismo. Eso es lo que te tienes que dar cuenta. Y eso es lo más importante. Porque la pared la ves, porque la roca la ves, pero tú a ti mismo no te ves. Y como no sabes lo que puedes hacer tú, ahí está el peligro. No solamente tienes que acabar con los obstáculos, no. No solamente tienes que hacer que nadie te pueda detener, no. También tienes que hacer que ni siquiera tú, ni siquiera tú te puedas detener. Ni siquiera tú puedes hacer que no llegues a tu destino, ni siquiera tú. Y solo en ese momento, solo ahí, solo en ese instante, estarás capacitado, estarás preparado. Para conseguir la gloria. No solamente tienes que hacer que no llegue a tu destino, ni siquiera tú, ni siquiera tú, ni siquiera tú, ni siquiera tú, ni siquiera tú.